¡Hola, amigos de Whisky! Hoy hablamos de Campbelltown. Si hablamos de las regiones de Whisky de Escocia, la región de Campbelltown es sin duda alguna una de las más curiosas hoy en día. Campbelltown tenía más de 34 destilerías activas. Con el paso del tiempo, las destilerías de Campbelltown se quisieron centrar más en la cantidad que producían y no en la calidad, lo que produjo el consiguiente declive de la zona. Y poco a poco, las destilerías fueron desapareciendo. Hoy en día, en Campbelltown, quedan tan solo tres destilerías y hay que tener en cuenta que una de ellas se volvió a reabrir hace relativamente poco. Estas tres destilerías producen seis whisky y están todas concentradas en la misma ciudad. Por un lado, está la destilería de Springbank, que produce tres whisky distintos. El primero de ellos se se llama Springbank, destilado dos veces y media. Si queréis otro día, os cuento un poco más sobre cómo logran hacer esta destilación de dos veces y media. Además, tenéis también el whisky ahumado Longrow y un triple destilado que llaman Hasselburn. Por otro lado, está la destilería de Glen Scotia, que pertenece al grupo Log Lomond desde hace algunos años. Y finalmente, está la destilería de Glen Gile. La destilería de Glen Gile se cerró en 1925 y en 2005 fue el equipo de Mitchells, que son los dueños de la destilería de Springbank, los que decidieron volver a verla y darle vida. La destilería de Glen Gile no produce un single malt con ese nombre, ya que Log Lomond, que como comentábamos son los dueños de la destilería de Glen Scotia, ya tiene un blend de las Highlands con ese nombre. Entonces, para no darle el mismo nombre y no confundirlos, han creado un nuevo whisky que se llama Kilcara, que es un single malt y que es el whisky del que os voy a hablar hoy. Si nos seguís desde hace un tiempo, sabéis que no estamos muy de acuerdo con las regiones del whisky y Campbelltown es un gran ejemplo de ello. Os podría decir que todos los whiskys de Campbelltown tienen las mismas características, que son una mezcla entre las Highlands y las islas y que tienen un perfil un poco más costero, pero más allá de eso no puedo especificaros muchos detalles, ya que pese a ser una región en sí misma, los whiskys no comparten las mismas características. Por ejemplo, Springbank es un whisky más robusto o algo ahumado y si en cambio vamos a Glen Scotia, es un whisky más ligero, más herbáceo y sin embargo, los dos whiskys se producen a muy poca distancia, ya que las destilerías están juntas en la misma ciudad a apenas unas calles. Kilcara es quizás el whisky más ligero y dulce de los whiskys de Campbelltown, pero antes de explicaros un poco más en detalle cómo es este whisky, mejor lo hacemos mientras lo vamos cagando. ¿Os parece? Como os comentaba, la destilería de Glengale no puede utilizar el nombre de Glengale porque ya existe un Highland Glen con ese nombre, así que escogieron Kilcara. Es una adaptación del gaélico de cómo se llamaba la ciudad de Campbelltown en sus inicios. El nombre de la ciudad provenía del apóstol irlandés Sam Kieran, que dicen fue uno de los fundadores de la ciudad. El whisky que vamos a probar hoy de Kilcara es esta expresión de 12 años. Hay que tener en cuenta que la destilería volvió a abrir sus puertas hace muy poco, con lo cual este 12 años es una de sus primeras expresiones con añada. Hasta hace poco lo que hacían eran diferentes pruebas, lo que llamaban los work in progress, que iban destilando mientras guardaban un poquito para crear este whisky, que es el whisky básico de su gama. Han ido haciendo pruebas llamadas eso, work in progress. Y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Como podéis ver, el color de este Kilcara en 12 años es dorado, es un color precioso. Es un whisky que no tiene colorante añadido y tampoco se ha acercado en frío, así que aunque está al 46%, según como en la botella que tengáis podéis encontrarle alguna impureza, que es parte del encanto, que no haya pasado por acercado en frío. La verdad es que a mí Kilcara en 12 es un whisky que me fascina y en el nariz ya lo puedes notar, ¿no? Tiene ligera turba, pero es muy terroso. Es dulce, con notas de vainilla, de galletas. ¿Sabes esas galletas danesas de mantequilla? Hay notas de cebada, hay manzana, manzana asada, manzana al horno, ese bizcocho de manzana, ¿no? Incluso un puntito de limón y muy ligeras notas de sal, ¿no? Ese aire costero de brisa marina. En el paladar es oleoso, es un whisky con ligeras notas de turba igual, pero hay mucha fruta, está la manzana, hay melocotón, hay notas de limón. De nuevo, voy a aparecer esa nota de cebada, de vainilla y galleta, de galleta tostada. Y el final es bastante equilibrado, de nuevo, con esas notas a galleta y un punto dulce de fruta, de vainclus. Bueno, este Kilkerran, doce años, es un whisky maravilloso. Muchas veces me preguntáis, ¿no? ¿Cuáles son nuestros whisky favoritos o qué whiskies tienen maa en las catas del blog? Si no las habéis leído todavía, pues os dejo la dirección en la descripción. Y sin duda alguna, este Kilkerran es uno de esos whiskies que para mí son indispensables en cualquier minibar de casa si eres un amante de whiskies. Si has escogido un Campbelltown, yo escojo Kilkerran a ciegas, sin dudarlo. Pero es que es fantástico. El equilibrio, las notas de manzana, de galleta, es maravilloso. Si quieres combinarlo en la merienda, maridarlo eso, pues con galletas, con un bizcocho. Es un whisky realmente maravilloso, maravilloso. No me cansaré de repetirlo. Si nos habéis seguido en algún directo, me habéis visto hablar. Maravilloso este whisky, pero es que realmente me gusta mucho. Y creo que eso es lo que lo hace especial, ¿no? Es un whisky con personalidad. O sea, es un whisky que sigue el estilo tradicional. O sea, que vas a encontrar matices que encontrás en otros whiskies. Pero sin embargo te dice, estoy aquí, soy distinto, soy especial y sigue disfrutándome, ¿no? Además, para mí, me parece que es fantástico tanto en invierno como en verano. Es un whisky para todo el año. Le encuentras el momento perfecto, seguro. Es un whisky muy redondo que hay que disfrutarlo. Y ya está. Pues nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias de nuevo por pasaros por el canal. Recordad que también podéis encontrarnos en el blog, en Instagram, en Twitter. Y que estamos preparando algo muy especial que la semana que viene es el Día Mundial del Whisky. Y queremos vuestras preguntas para responderlas en directo. Así que, ya sabéis, dejadnos preguntas también en los comentarios. Nos vemos la semana que viene. ¡Slancha!